Estas quietas de crédito, cada uno tiene que pensarlo dos veces antes de perder la pega por todas las deudas que ha acumulado, el control social se hace en este país desde las farmacias. Acuérdense, piensen, pregúntense, entre todos nosotros, cuántos estamos, no sé, tomando pastillas para dormir, pastillas para levantarse, cuántos niños están tomando Ritalin, no sé, etc. Esos son los métodos, a mi gusto, de control social más eficiente. Aquí el control social no se hace como en la época de la dictadura, ni se hace a patadas con los milicos ni se hace con los pacos en las calles. El control social es una cosa mucho más profunda, ¿no? Aquí lo que ha ocurrido es que la democracia ha resultado un método de control social mucho más eficiente que la dictadura. Y por eso que los empresarios están desesperados por un gobierno de derecha que les ha echado a perder el método de control social que tienen, que es haber convertido la democracia en una forma de administrar el modelo neoliberal más que en una forma de hacer participar a los ciudadanos. Segundo, la violencia, aquí nadie ha planteado la violencia por la violencia, ni siquiera la derecha, digamos, ¿no? Pero también, yo creo que la violencia no es un hecho moral, puede ser vista desde, tiene consecuencias morales, puede ser analizada desde ahí, pero no es ese el enfoque que a mí me interesa, la violencia es un hecho político. Como hecho político, la violencia que he planteado no es sino el derecho a resistir, el derecho que tenemos de apilar a cambiar el mundo. En tercer lugar, yo me opongo a un enfoque en el cual la violencia sea considerada como una cuestión psicológica. Los seres humanos son en esencia violentos, tenemos como modo de vida, como decía un estudiante recién, ¿no es cierto?, un poco el derecho a salir de la mediocridad pequeño burguesa yendo a las calles, digamos. No, no estamos luchando para que nuestra vida no sea mediocre, nuestras vidas ya son mediocres y luchar, por supuesto, las hace un poco menos mediocres, pero no estamos luchando por eso. No estamos luchando por luchar, estamos luchando porque queremos cambiar el mundo, estamos luchando para ganar, no estamos luchando simplemente porque seamos rebeldes, porque tengamos problemas con nuestros padres, porque una generación que no nos ha entendido, etc. Por otro lado, yo creo que la no violencia, me perdonan, pero desde mi punto de vista la no violencia activa un mito. No se indemnizó la India, ¿no es cierto?, dándole la cabeza a las fuerzas policiales para que le pegaran lo mazo, como aparece en todas las películas burguesas acerca del tema. Cuando uno ve las películas no burguesas, entonces ve la toma, la marcha, ¿no es cierto?, ve los palos por lado y lado, etc. Un gran movimiento social, justamente he planteado la idea de violencia de masas para evitar la idea de no violencia activa, que lo que hace como punto de partida es aceptar la racionalización burguesa sobre la violencia. No somos violentos y vamos a la marcha y pasamos a llevar las leyes. La violencia de masas siempre está al borde de la ley y cada vez que es necesario traspasa la ley. No, plantarse desde el punto de vista de la no violencia activa, tiene algo de disfraz, me perdonan, puede ser Gandhi, pero en este país tiene algo de disfraz católico. Y, como ya se sabe, los católicos son buenos para disfrazar. Por otro lado, ¿qué conseguimos con las marchas? Hay que tener presente una torpeza esencial de la política en este país. La política en este país está funcionando con el people meter. La mediocridad de los políticos de este país es tan aguda. La falta de horizontes se ha descompuesto en la clase política hasta tal punto que los tipos hacen política mirando las encuestas. ¿Qué es lo que conseguimos con las marchas? Conseguimos que pierdan a las encuestas. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con las marchas? Que pierdan el plebiscito. Eso es lo que vamos a conseguir. De lo que se trata es de una política de la visibilidad. Los medios de comunicación están dispuestos a hacer visible este movimiento. Entre otras cosas, ¿por qué se pisan la cola? Porque resulta que hasta es un buen negocio mostrarse de acuerdo con los estudiantes. Y entonces no pueden, si quieren mantener el rating, dejar de mostrar lo que hacen los estudiantes. Hay que hacer una política de la visibilidad, de la visibilidad de un movimiento de masa. Desde ese punto de vista, no una marcha todos los jueves. Durante tres años seguidos pierden todos los plebiscitos del mundo. Entonces, ¿tiene sentido seguir siendo visible? Ese es el problema de fondo. Por último, los seres humanos y los pueblos no son violentos. Para que un pueblo vaya a la guerra hace falta condiciones extraordinarias. A pesar de que estamos cotidianamente en guerra, los pueblos solo salen a la calle después de condiciones extraordinarias. Noten que no hemos aguantado 20 años antes de pegarnos este reventor, ¿no es cierto?, movido desde los secundarios, seguido por los universitarios, esta pérdida de paciencia. De tal manera que no son los pueblos los que están dispuestos a iniciar el camino de la violencia revolucionaria. No, los pueblos son empujados a la violencia por el abuso. Son empujados por el exceso, por el triunfalismo. Y en este país, este pueblo está siendo empujado a la violencia por el engaño, por la hipocresía. Porque no puede ser que nos hayan prometido el arcoíris durante 20 años. Y lo único que hayan hecho es profundizar el modelo neoliberal. Desde ese punto de vista, se merecen la violencia que tienen. Se la han buscado, tanto desde la derecha como desde la concertación. Y nuestra violencia en las calles es una respuesta a esa hipocresía fundamental.